Soy una persona que me encanta la playa, siempre paso bastante en bikini la verdad entonces para mí fue como que corro en la playa, para mí es lo mismo que correr en la calle claro que sí, hubo mucha gente que no estaba preparada para... Valeria Mujera corrió en Puerto Viejo por las principales calles en bikini y la gente se escandalizó claro, hubieron comentarios chéveres, comentarios malos también porque tú sabes que Puerto Viejo es una ciudad muy conservadora entonces hubo mucha gente que se alarmó así también hubo mucha gente que dijo chévere, dale, o sea, son cosas nuevas que quizás en otras ciudades, en otros países, pues, lo podemos ver y no pasa nada pero su familia no le dejó nada? no, 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 para nada, para nada yo, este, no te digo, o sea, siempre he sido de las personas que voy a la playa, paso en bikini ¿Y cuál playa pasa usted para ir a verla? yo yo también quisiera verla en hilo ¿en cuál playa, en cuál playa? no, yo te cuento que recorro muchas playas bueno, yo estaba en Puerto Viejo y iba bastante a Cruzita ahorita que estoy en Manta, estoy cerquita de San Mateo y siempre me voy a hacer rutinas de ejercicio ¿ah, a qué hora así para venir a verla? en la mañana ¿a qué hora? tipo 9 de la mañana, sí se levanta sí, a esa hora va a venir a verla y le voy a venir a hacer una... puedo venir a hacerle un día una entrevista ahí en la playa claro, haciendo ejercicio yo no me voy a relajar allá pero en bikini claro, es que yo realizo en bikini yo voy a venir vamos si me permite claro que sí de verdad yo voy a venir siempre estoy, por eso les digo siempre estoy subiendo contenidos de ejercicios que hago a mí, la verdad es que la playa me relaja muchísimo la arena, el viento ahorita no pueden ir a la playa pero yo me voy a escondidita, escapadita si se puede ir, pero no se puede ir en manadas claro, cuando yo voy a estar la playa está totalmente sola entonces también eso también da un poquito de paz pero por qué no se puede a la playa si se puede ir, las autoridades están locas o sea, ahorita estamos en el tema de distanciamiento social si, pero en la playa aquí al lado de quién, de los pescados que ahorita nadie va a la playa pero si puede ir a la playa un grupo de surfistas que los veo por ahí que van ellos, pero son ellos no hay más gente no puede haber aglomeración pero bueno, esperemos que... no creo que la gente no se vaya a estar aglomerada viéndola a usted esperemos que Dios pronto pare esto pues y que todo vuelva a la normalidad usted es muy bonita, muy bonita, muy linda muy hermosa dichosos los ojos que la ven a ustedes gracias, yo le he visto en las redes sociales no me he visto su foto pero ahí la veo al tonte en las redes sociales porque estoy con tacos ahorita estoy en zapatos deportivos ahorita estoy en zapatos yo siempre ando así deportiva siempre para los dos lados algo así sí, hasta para el cine me voy así oye, pero qué mola las redes sociales son engañosas, ¿no? ¿por qué? porque yo le he visto a usted un mujerón no, en redes sociales me pongo arreglos tacos ah claro de ahí, de ahí así normal